¿Qué es la hipotiroidismo? ¿Qué es la hipotiroidismo? Bueno, ¿cuándo empezaste a sentir los síntomas del hipotiroidismo? Cuando empecé a tener relaciones sexuales. Bien, ahí notaste que empezaste a sentirte un poco más desganada y todo eso, ¿no? Bien, bueno, mira, el conflicto emocional en tu vida está relacionado con el tiempo y la velocidad, eso es fundamental para tu vida. Cuando vos sos una persona que antes tenía muchas pilas y hacías cosas por los demás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está, para eso tenés el micrófono. Bueno, ¿qué pasa? Hay un momento en la vida en que vivimos situaciones que no esperábamos. Si hacíamos cosas por los demás y teníamos todo el tiempo para los demás, ahora resulta que no solo no tengo tiempo para mí, sino que el poco tiempo que tengo para mí lo tengo que dedicar a otros. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿cuál es el sufrimiento? El tiempo. No tengo tiempo para mí. La pregunta es, ¿por qué no resolvés el conflicto? ¿A quién estás complaciendo? No tengo tiempo para mí. Fíjate que el lenguaje inconsciente es lo que va a programar la mejor respuesta biológica encontrada por tu inconsciente. No tengo tiempo para mí. Hice cosas para los demás, pero ahora me encuentro que lo que yo siempre quise para mí, finalmente no lo tengo. ¿No? Entonces, pensa, busca, ¿cuál es el desencadenante? Es decir, ¿se ha programado en algún momento el hipotiroidismo? El hipotiroidismo, esto lo enseñamos en los seminarios, por supuesto, nuestro cerebro lo que hace es sacar la tiroxina del cuerpo humano. Es decir, el cerebro lo que hace es sacar menos tiroxina. O sea, por eso sentimos un desgano, nos sentimos así, nos sentimos asá, porque tenemos menos tiroxina en el cuerpo. Hay una razón biológica, por supuesto. Y es, en este caso, menos tiroxina de lo normal, lo que hago es lentificar el tiempo. Entonces, sos una persona que siempre trata de lentificar lo que haces, porque no es lo que a vos te gusta. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, fíjate y pensá qué cosa estás haciendo por los demás que no haces por vos y ese tiempo no lo estás utilizando por vos. ¿Entendés? Ese es el sufrimiento. Ahí está la madre del borrego. Es una emoción a la que te conectás permanentemente. No está resuelto el conflicto. Si sigue el hipotiroidismo, por supuesto. ¿No? Entonces, esta es la herramienta. Para solucionar y no tener el hipotiroidismo, para que se vaya ese desgano, esa sensación, entonces vas a tener que empezar a comprender y a tomar conciencia sobre por qué y para qué te sirve vivir esa emoción. El sentirte siempre usada. Te estás sintiendo usada. ¿Sí? Sí. Y te viene una emoción, ¿viste? Si uno se siente usado, es porque uno hizo cosas por los demás, por el entorno, quizás por la familia y por la pareja también. Pero al saber que no tenés tiempo para vos, al saber que todo ese tiempo que creías que iba a tener, no lo tenés. También es el conflicto de el otro no hace cosas por mí, pero en el sentido del tiempo, rápido. ¿Entendés? Es como si tu necesidad fuera que el otro haga las cosas en tiempo y en forma. ¿Sí? No te escucho. Sí, sí. Ese es otro sufrimiento que va a traer hipotiroidismo. Es como una sensación de dale, movete, haz rápido, ¿no? Dale, y eso te lo guardás. Bueno, eso genera hipotiroidismo. Quizás eso estés viviendo con tu pareja. Que es de un software, de un programa que ya tenés, ¿eh? ¿Comprendés? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está.